Con el estilo inconfundible Ahora somos Las últimas Show, show Gracias amigos Para Yanni, para Odi De parte de mi compadre Sebastián Esteban Esteban, amigos de Marhuaca Hoy decidí Alejarme De tu unidad Te soñé Te soñé Una vez Para siempre Aprendí Vivir Soñando en esta soledad Cuanta falta me haces tú Para despertar Este profundo sueño Y yo Yo Me quedo solo aquí Suscribió que es un nuevo amor Tratando en esta soledad Tratando de entender Con el son Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y la Vuelcita Y la, vuelcita ¡Suscríbete al canal!